cómo están muy buenos días un día más en el trabajo a pagar las cuentas hicimos 700 lucas vamos bajando lentamente nuestro nuestra deuda brutal vamos a determinar el empleado creo que no tenemos mail no tenemos nada no tenemos nada volvemos atrás vamos a la sala de equipamiento tenemos que reparar algunas de las herramientas que se han roto vamos a equipamiento y carga de demolición no propulsores los propulsores estaban medio rotos vamos a repararlos sí el gancho maestro también vamos a repararlo sí ahí está y el cortador todavía puede dar un poquito más de sí bien y con esto no 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 vamos a comenzar nuestro nuevo turno de trabajo a terminar con la nave está que estábamos desguasando no nos pone no nos pone cuánto cuánta guita nos falta pero si vamos a terminarla porque normalmente estamos haciendo un palo 500 por día es bastante y quedan parte de mosqueda casi toda la estructura de la nave que seguramente nos dará buena platica así que vamos a por ello está muy bien logrado de todo 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 el ambiente y demás no sé qué tan lejos nos podemos ir de aquí no lo vamos a probar ahora pero bueno después en algún momento lo haremos a me quedó me quedó esta parte aquí con el vidrio que teníamos que terminar de cortar el tema es dónde terminar de cortarlo porque en teoría parece estar totalmente totalmente suelto pero no se mueve como si estuviera suelto no bueno vamos a poner la herramienta de corte vamos a tratar de separar estas dos estructuras frenamos a ver si nos podemos poner por aquí frenamos ahí y aquí ahí está ahí se separó ganchito depósito de recuperación a ver si llegamos pacate sí y este está más cerca pacate bien 36.000 el crédito y 19.000 el panel de nano carbono nos da más por él bueno esta estructura grande que quiero ver aquí en realidad esta estructura valor no pero hay un montón de cosas aquí que van para la barcaza como los asientos y demás vamos a mandar la barcaza ahí pacate y donde quedó mi nave por acá en un momento ya se nos va a ver esto va para el procesador este pedazo grande no no tiene nada panel de nano carbono nano carbono sí ok así que vamos a moverlo de a poquito los paneles de nano carbono todavía no podemos cortarlos porque necesitamos el cortador de nivel 2 nosotros tenemos el más básico sólo podemos cortar acero y vidrio ahí estamos si igual nos valen tanto los paneles estos ahora que estoy viviendo frenamos pero para acá lo bajamos para abajo este lo mismo desarmamos desarmamos para abajo y nos faltaría uno que es el que está ahí abajo arriba dio y hay una luz al lado también después hay una cosa que todavía tampoco hemos accedido todavía porque entiendo que tenemos que subir de nivel son los ganchos que es algo muy muy necesario para hacer más rápido todo esto va todo al horno no verdad si el tema es que tenemos que separarla la estructura para separarla tenemos que cortar aquí así que vamos a cambiar el modo de herramienta se cambia con la ve corta igual eso en el tutorial está el que quiere hacer el tutorial bienvenido yo no me pareció necesarios uf casi se calienta la herramienta la herramienta tiene abajo aquí donde estoy yo al lado aquí la barrita esa que se va llenando si se llena hasta el final podemos llegar a tener problemas ya está liberadísimo gancho y aquí que tenemos frenamos esto un panel ligero y todo va para el horno esto es gigantesco a ver nos dice nivel de corte si nivel de cortado uno lo podremos mover si no pesa tanto no pesa tanto entonces lo vamos a mandar para el horno con un buen empuje ahí está va para adentro listo seguimos lo que estaría bueno mandar para adentro también son los meteoritos esto no dan mucho los meteoritos en cuanto a nivel de platica pero algo es tenemos uno vamos a ver si podemos mover este un poquitito y empujarlo si ahí está el otro meteorito ha quedado por ahí ahora que terminará de entrar esto va todo al horno pero hay que separar la parte de abajo y también hay que separar la parte del fondo de la nave vamos a empezar cortando lo que es el como el contenedor del motor que es este de aquí atrás fragmento de asteroide 12.000 créditos si low oxygen otra vez eso es una de las primeras cosas que hay que mejorar del traje para tardar menos en y perder menos tiempo en ir y venir gancho esto va para el procesador ahí estamos ha quedado el asteroide aquí ahí está con un poquitito lo empujamos y vamos a ir a buscar oxígeno carcasa de propulsor 257.000 es una de las cosas más caras también que existe junto con los motores en estas naves bajas ya vamos a llegar bien proceso fragmento de asteroide más rápido no podemos ir tenemos que comprar combustible también vamos a ir primero por el combustible ahí está y algo de oxígeno bien listo seguimos nuestro trabajo nos quedan 8 minutos espero poder terminar esta nave en 8 minutos no quedan demasiados puntos de corte ya vamos a ir preparando la cortadora y los puntos de corte que quedan si quedan anclajes abajo y quedan anclajes arriba y ese quedó ahí sin llegar al horno la base esa grande que teníamos oh y aquí nos quedan cositas por desarmar ok vamos a hacer una cosa vamos a empezar con esto a punto de corte uno esto encima son un montón vamos a tratar de hacerlo todos juntos así perdemos menos tiempo así perdemos menos tiempo ahí está se me está calentando el cortador ahí estamos otro ahí otro acá es como el anclaje definitivo de la de la nave esto es la estructura básica que sería el chasis porque todo está amarrado a estas a estas cosas ok vamos por aquí que quedan estos dos ahí ya se separó uno de los paneles queda este también separamos el otro panel y entiendo que por ahora no tenemos más vamos a empezar a meter todas las cosas que quedaron dando vueltas esto lo movemos un poquitito aquí esto va para el horno la verdad si vamos para adentro vamos a ir separando estos paneles ver que no quede nada no, no queda nada en este no, si destruimos la puerta si vamos a recibir menos menos cosas acá quedó un cajoncito no no vi lo de la puerta ahí en ese panel no me di cuenta esto hay que sacarlo esto va para la barcasa es decir vamos a llegar solo a nivel 4 no vamos a poder acceder al nivel 5 de reward pero bueno aquí tenemos procesador esto va todo el procesador si vamos a llevarlo para ahí frenamos un minutito lo levantamos y lo empujamos pacate 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 bien esto va todo al horno pero nos han faltado algunos cortes en esta zona si en esta en particular ahí está gancho no gancho no para abajo no para arriba un poquitito vamos a subir a bajar nosotros nos ponemos en ángulo y lo empujamos siempre es importante empujar todo en ángulo para que vaya para el lugar que queremos nosotros bien que nos falta esto va al procesador estas cositas chiquitas que han quedado también van para adentro nos queda un asteroide aquí esto es gigante esto es gigante va todo al horno ¿verdad? a ver vamos a ver si el tema es que esto es gigantesco realmente vamos a tratar ir moviéndolo de a poquito vi un fragmento ahí de algo que estaba volando cerca nuestro pero ahora lo perdí era como una especie de nanochip o una cosa así no lo perdí está muy lejos ahí está ahí lo encontré lo volví a encontrar es ese que estoy yendo de frente creo si esto nos da platina aunque no lo crean no no me deja agarrarlo no bueno había agarrado en algún momento uno de ese tamaño todo para el depósito de aluminio esto vamos a impulsarlo todo lo que podamos se tiene que ir moviendo para adentro yo creo que ya va a llegar esto para el procesador se nos estaba yendo para el otro lado vamos a subir un poquitito y lo metemos ahí estamos nos damos la vuelta y vamos a buscar la última parte esto que es estructura de titanio para adentro y eso irá de a poquito consumiéndose ok que nos queda aquí esto va todo al procesador sí procesador procesador esto va todo al procesador a ver si lo podemos mover así entero destruido puerta no sé dónde aquí también hay una puerta no aquí no hay nada hay un asteroide atrás eso es lo que veo vamos a empujarlo ok lo tengo clarísimo vamos a empujar esto para adentro vamos para el procesador que es lo último que nos falta para terminar y ahí estamos quedó eso también dando vueltas procesado y ahora tiene que procesar la cosa esta y ya no tenemos más a menos que haya quedado algún fragmento de algo pero no lo veo esto no puedo agarrar esto no vamos a volver con esto terminamos esta nave bueno terminamos la primer nave nos ha costado creo que 4 o 5 días de trabajo pero con el tiempo esto cada vez vamos a ir un poquitito más tenemos un poquito más ordenados más rápido y demás ya no nos queda oxígeno vamos a entrar a la base igual porque tampoco podemos cambiar de nave si no entramos y terminamos nuestro turno de trabajo así que vamos para adentro frenamos entramos al módulo sí y terminamos nuestro día de trabajo con un palo 500 no hemos llegado al máximo pero realmente hemos hecho un buen trabajo vamos a terminar el turno la certificación nivel 4 hemos llegado a principiante el prestigioso rango de principiante terminamos el turno y nos despedimos les dejo un saludo grande a todos y todas nos vemos la próxima chau 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 chau